Bueno, estamos acá con Juanjo, quiero agradecer infinitamente por la colaboración. Nosotros desde antes que empecemos con la pandemia, el colegio implementó en inglés desde sala de tres hasta quinto año para que los chicos ya tengan, digamos, una salida, una preparación en la materia de inglés muy especial. Entonces comenzamos con ese proyecto que la escuela se hace cargo desde sala de tres hasta sexto porque desde séptimo a quinto año está en la currícula el idioma extranjero inglés. Entonces comenzamos y bueno, la pandemia hizo que hagamos en forma virtual y ahora que estamos en la parte de presencial, armamos un aula en el colegio destinada solamente a esa materia. Por lo tanto, nos faltaban las sillas para la sala de inglés y bueno, gracias a la colaboración de la municipalidad tenemos 35 hermosas sillas, como ustedes pueden ver, para que los chicos puedan aprovechar y estar cómodos en esta materia. Esto significa, digo, un alivio muy importante para la institución desde lo económico, porque se hace más puesta arriba. Sí, lógicamente. Hola, ¿cómo están? Todos estos materiales siempre son muy costosos y bueno, como colegio nosotros queremos ir preparando los espacios que tengan comodidad los chicos para realizar, para desplazarse mejor en los espacios, para realizar trabajos cooperativos y bueno, vamos a ir preparando de a poco, en como se pueda, diferentes espacios. Pero en este caso, bueno, fue muy importante, además son muy coloridas. ¿La enseñanza de inglés es desde qué edad? ¿Desde el jardincito? La enseñanza de inglés es desde la sala de tres. Desde la sala de tres tienen dos veces por semana, ellos en el horario escolar. Así que bueno, desde ahí comienzan, y bueno, es a través del juego, con títeres, con cantos, también con actividades que de acuerdo, ¿no es cierto?, al nivel evolutivo de ellos, hacen en la parte gráfica y siempre con la misma docente que los acompaña hasta séptimo grado, que es la profesora María Inés Mariani. Bueno, Intendente, una vez más colaborando con distintas instituciones, en este caso, bueno, respondiendo el pedido del Colegio Corazón de Jesús, ¿no? Sí, qué tal, buenos días para todos ustedes, para su audiencia. Muchas gracias por recibirnos a los directivos y docentes del colegio. Sí, así fue, atendiendo a las necesidades de todas y cada una de las instituciones, en este caso una institución educativa que recibe el aporte del municipio, en este caso particular, que hoy nos convoca, es la donación de esta silla para poder armar y comenzar con el dictado de este curso, de estas clases de inglés de los chicos, que bueno, como bien explicaba Alicia, durante la pandemia se hizo de manera virtual y bueno, ya ahora con la presencialidad completa se necesitaba de un espacio, y bueno, nos plantearon esta necesidad y bueno, aquí estamos dando respuesta, que se suma a las tantas que vimos, no solamente en el Colegio Corazón de Jesús, sino en el resto de las instituciones, puntualmente en lo educativo, que va más allá de los aportes que hacemos a través del Fondo de Asistencia Educativa, el colegio por cuestiones obvias y hacer un instituto o una escuela de enseñanza privada, no está dentro del FAE, pero eso no significa que desde el municipio no aportemos en lo que haga falta, se viene haciendo desde la gestión anterior y obviamente en esta lo estamos haciendo, así que agradecido por habernos recibido, porque seguramente esto es muy importante para los chicos, para la institución, seguir creciendo, seguir generando espacio y bueno, siempre dispuestos a estar presente en cada una de las necesidades de todas y cada una de las instituciones de nuestra ciudad. ¿Qué inversión es el municipio, Juanjo? Es una inversión aproximada de 200.000 pesos, más o menos, de lo que se insumió esta silla, pero repito, hoy estamos con esto, podríamos hablar de innumerables ayudas y aportes que hacemos, como digo, en este caso hoy estamos en el colegio, pero con el resto de las instituciones, así que seguir trabajando de esa manera, que las instituciones crezcan es bueno porque nos hace crecer como ciudad, mucho más en este ámbito en lo educativo, como en lo social, como en lo cultural, como en lo deportivo, así que desde el municipio seguiremos estando presente en la medida que podamos y bueno, dando respuestas dentro de las posibilidades que tengamos. Esta aula se creó específicamente para la enseñanza de inglés, porque da la sensación de que se abrió la misma, ¿no? Sí, sí, se arregló, se tumbaron paredes para que podamos utilizar el espacio exclusivamente para inglés y quiero agradecer otra vez más al intendente y a la municipalidad porque para nosotros es muy valioso este aporte, somos una escuela privada, pero realmente los gastos y los costos son enormes, es como toda familia, como toda casa, es permanente el mantenimiento del edificio y todo es costoso, así que nosotros con la cuota que recibimos de los padres no alcanza a cubrir todos los gastos y además a todo el personal que tenemos en forma contratada para poder seguir brindando una mejor educación. Así que desde ya, muy agradecidos.